Mi voz se quiebra al recordar Que solamente fui tu juego Pues eres todo para mí Que tonto fui, estuve tan ciego Me duele tanto tu tensión Que seré lo que yo más quiero Tu gón y tus anteriores Nos decían que era amigo sincero Parece mentira que me hayas olvidado Y aunque tanto te he amado Y ahora estás con él Parece mentira que en los brazos de tu amante No recuerdes que juraste Por siempre es él en mi piel No duele tanto tu traición Hoy seré lo que yo más quiero O un incluso entre los dos Que nos decía Que era amigo sincero Parece mentira Que me hayas olvidado Y yo que tanto te he amado Y ahora estás con él Parece mentira En los brazos de tu amante No recuerdes que juraste Por siempre ser mi piel Parece mentira Y yo que contag cane No recuerdes que juraste Y yo leal Y yo leal Y yo leal Y yo leal Y yo leal